hola muy buenas a todos viciosos y viciosas soy Shini y hoy nos toca un unboxing de la caja loot crate de suscripción mensual del mes de enero de 2017 como podéis ver aquí me ha llegado justo esta semana la cajita de loot crate vale de suscripción y ya os hice un unboxing si recordáis la anterior de una de estas cajas y por lo que parece en esta caja el tema de la caja es origins por lo que explicaban en la web de loot crate el tema este de origins podríamos decir que es el origen de varios personajes famosos de cómics y películas así que dicho esto vamos a abrirla vamos a ver espera que necesito las tijeras viciosas pues con las tijeras con las tijeras viciosas vamos a abrir la caja pues ya está abierta y ahora vamos a verla guau mira lo primero que vemos es superman con su primer traje y su primer logo vamos a ponerlo así tirada aquí como podéis ver está super guay y se ve que se puede recortar porque a lo mejor que lo puedes poner en algún sitio ya lo veremos a ver en las instrucciones donde podemos que podemos hacer y nada pues vamos a ver lo que sale lo primero que nos encontramos como siempre es la camiseta que pone original original y mira que es es el dibujo de super mario pero más para mí super mario el primer super mario de 1981 y aquí lo veis con el logo de nintendo miradlo está súper chula miradla es muy guapa y como siempre decimos es especial solo de la caja de luke great mucho la mochula vamos a la siguiente objeto lo que nos encontramos aquí es esta cajita que pone de phil's avenger el primer vengador capitán américa y aquí lo podéis ver 1940 capitán américa escudo escala 16 exclusivo de luke y qué quiere decir esto que seguramente que aquí dentro haiga el primer escudo que tuvo el capitán américa abajo a verlo. ¡Qué guapo! ¡Mirad cómo mola! ¡Mirad! ¡Qué guay! ¡Tamaño 1.6! ¡Es una pasada! ¡Cómo mola esto para la cole! ¡Mirad con sus agarraderas y todo! Y aquí he visto que hay un papelito. Sí, mira, pone Primer Vengador, Capitán América. Esto es de la peli que hicieron de Marvel. Y bueno, ahí detrás explica certificado de la réplica oficial. O sea, que es auténtico. ¡Una pasada! Y aquí en la caja parece que tiene... ¡Anda! Mira, tiene esto de plástico, que seguramente que es para apoyar el escudo. Mirad, que es así transparente. Y pone Marvel. Apoyamos aquí el escudo. Vamos a ver... Así, ¿ves? Se mete aquí. Vamos a ver si podemos meterlo. Por aquí arriba, debe ser. Se tiene que meter... ¡Así! ¡Ahí! Mirad, ¿ves? Y en la misma caja tiene su pie. Mirad, para ponerlo aquí. Lo sacamos, lo ponemos. Y aquí lo tenemos. ¡Mirad! Capitán América The First Avenger. En 1940, Capitán América Shield. Marvel y quien los ha fabricado, que es EFX Collectibles. ¡Está muy guapo, tío, tío! ¡Es una pasada esto! ¡Eh! Mirad, mirad, por detrás pone Marvel. ¡Guayla, chaval! Es muy guapo. Lo dejamos por aquí. Meteremos la tarjetita. La meteremos por aquí. Y así no se pierde. Perfecto. Vale, pues quitamos esta caja. Vale, faltamos la caja. Lo siguiente que nos encontramos es... Nickelodeon. The Nedge Mutant Ninja Turtles, o conocidas aquí en España como las fabulosas tortugas ninjas. Dice que es un geek tiki de Leonardo. Ah, y mira, estos son los que hay. Están las cuatro tortugas y es Reder, o como se conoce aquí, el... ¿se llamaba él? Esperad que me acuerde... El triturador. Entonces tenemos el de Onatello, el de Michelangelo, Rafael, Leonardo... Y dice que el que me ha tocado a mí es Leonardo. ¡Perfecto! Porque la tortuga ninja favorita mía de toda la vida siempre es Leonardo. ¡Ja, ja! ¡Qué suerte! Y si lo sacamos... Aquí lo veis. Este cristal. Y también debe ser, por seguro, para adornar. Aquí pone... Big Tiki's. ¿Dónde está fabricado? Bueno, típico China. Y aquí nos explica también que es exclusivo de Luke Craig. Mirad. Ahí lo veis. Luke Craig. Exclusivo. Está muy guay esto también. Es Leonardo, mi tortuga ninja favorita. ¡Ja, ja! ¡Cómo bola! Ponemos aquí... Y por último, vamos a ver qué más queda. Un cómic. ¡Ah, mirad! Es el primer cómic que salió en junio de 1983. Debe ser una réplica o una copia. El número uno de Superman. ¡Guau! Esto es una pasada. Vamos a abrirlo. A ver, a ver... Lo abriremos. No tiraremos muy lejos la bolsa de plástico porque lo volveremos a guardar. Y mirad lo que hay aquí detrás de la bolsa. Pone... Certificado de Autenticidad. DC. O sea, que es auténtico. Mira, está firmado por el que lo publicó. Y el autor, que es Jim Lee. ¡Miradlo, miradlo! Y pone DC Comics. Certificado de que es auténtico y se ha reimpreso. El cómic número uno de Action Comics. ¡Guau, chaval! ¡Súper guapo! Del aparento Superman. Lo guardamos aquí. Y miramos el cómic. Bien. Muevo un momento en la cámara, para que lo veáis. Y si lo abrimos, pues aquí lo tenéis. Los primeros... Los primeros de esto. Las primeras andanzas, todo en inglés. Mirad, es aquí cuando era pequeño, que era un bebé. Que nos encontraron sus padres adoptivos. Y bueno, sus primeras hazañas a color. Aquí dibujado, pues de los años... De los años cuarenta. Está muy, pero que muy chulo. Lo vamos a guardar que esté bien conservado en su plástico. Y ya lo pegaremos bien con celo o con lo que sea. Para que no le entre polvo. Perfecto. Esto lo guardamos así. Un pin de las Tortugas Ninja, como podéis ver aquí. También. Fabulosas Tortugas Ninja. También exclusivo solo de Loot Crate. Enero 2017. El título de la caja. Origins. Y ya está. Para utilizarlo. Muy chulo, la verdad. Es gordito. O sea, que es uno de los buenos. Y por último, tenemos... El Loot Crate Magazine. Que nos explica... Que es todo lo que viene en la caja. Y lo que vendrá en la siguiente. Así que... Vamos a mirarlo. A ver... Ah, mira. Aquí nos explica lo que puedes hacer con la caja. ¡Ah, mira qué chulo! Lo puedes convertir en una estantería para poner los cómics. Está muy guay, eh. Mirad. La caja. Lo que os enseñaba antes. Conviertes el escudo y le das la vuelta. Bueno, aquí nos explica el escudo del primer que tuvo de esto. Cómo ha evolucionado el escudo de Capitán América. El más nuevo de ahora, que es 2016. Aquí está. La camiseta. Aquí nos explica... De 32 bits. Los tiquis. Ven aquí, Leonardo. Nos explica... Están todos aquí. Los cuatro. Ah, aquí nos explican para hacernos como una bebida. Y tomárnosla en el tiqui de las Tortugas Ninja. Aquí los ingredientes y cómo se tiene que hacer. Todo en inglés. Propaganda. Aquí nos explica el primer cómic de Superman. Aquí la evolución de Superman. Desde 1930 como está dibujado. La forma de su cabeza. Hasta... Hasta... Ahora... 2010. Que siempre se ha quedado para siempre así. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver... Ah, nos explican... Uy, le hemos tirado el tiqui de Leonardo. Nos explica lo del Pink. También aquí. Más propaganda. De Superman. Exclusor. Bueno. Nos explican varias cosas. Propaganda. Eh... Más propaganda. Eh... De películas y series. De videojuegos. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Nos dicen los tipos de cajas que tienen. Explican cosas que venden en la misma... Loop Crate. Aunque sea una de estas de suscripción. También es como tienda y venden cosas. Bustos de Superman. Tortugas Ninja. Monopoly de Super Mario. Réplicas de Capitán América. Consolas. Aquí gente... Que hace... También recibió... La caja anterior. Que ya os enseñé. Que era la de... El... Doctor Extraño. O Doctor... No. Mentira. Me equivoco. No era la de Doctor Extraño. Esta sí que era la de Doctor Extraño. Pero la anterior. Era la de... Que nos venía... Ah sí. Mira. Es la de Doctor Extraño. Perdón. Aquí la tenemos. Doctor Extraño. ¿Ves? Que está aquí. Doctor Extraño. La camisa que nos dieron. El cómic. La agenda. Y qué raro. No nos pone nada. De lo que irá. La siguiente... Eh... La siguiente caja de suscripción. No nos pone nada. No lo ponga por aquí en medio. No. No pone nada. Bueno. Nos tenemos que esperar a finales... A... Medianos de febrero. Para... Saber de qué... De qué tema será... La... Siguiente... Caja de look trade. Y nada más. Ahora os pongo todo para que lo veáis. La cajita. La cajita. El escudo. El tiki de Leonardo. El primer cómic de Superman. Lo tenéis. Lo ponemos por aquí. El pin. Lo ponemos por aquí. La camiseta. La cajita. El tiki de Mario original. La cajita. El tiki de Mario original. La cajita. La cajita de suscripción. Loot grade del mes de enero. Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo